hola maquinista bienvenido al nuevo vídeo en el vídeo de hoy os dejo unas partidazas que juguemos en el nuevo modo misterioso bueno espero que os guste buena me he librao me he librao otra vez me he librao otra vez máquina buena 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 partida yo vamos vamos dios que guapo tío vamos otra vez me he librao máquina yo yo que modo más guapo tío vamos yo otra vez voy volando nene y vamos ya lo tengo carga otra vez tronco me pego volando todo el rato vamos maquinaria yo cuarenta y uno nene vamos a volar otra vez máquina vamos yo cincuenta y uno nene vamos que partidaza tío que partidaza tronco que partidaza tío que partidaza tío que partidaza 3 que partidaza que es un alto momento que partidaza tío que es otro yo creo que partidaza tío que partidaza que partidaza se escribe al rato que partidaza ha sido de un gran parte que afliere o una opción de perdida pido por el ánimo que partidaza tío que partidaza tío que partidaza tío que partidaza vamos vuela Nana otra vez lútingo cargado nene ni ¡La Virgen bendita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muero, muero, muero, muero! ¡He muerto, tío! ¡Vamos perdiendo máquina! ¡No me lo veo! ¡Oh, he muerto! ¡Vamos! ¡Llevamos las nueve nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos a ganar esta partida, máquina! ¡Vamos ahí! ¡Vuela, vuela, que vuela! ¡Vamos ahí con el vuela, que vuela, máquina! ¡Vamos, vamos! ¡Yo! ¡Labor y tronco! ¡Me ha reventado, tío! ¡Vamos! ¡Partidaza, máquina! ¡Coño, que se vuelca pa'l lado, tío! ¡He muerto, he muerto! ¡Oh, que muere, Hugo! ¡Buah! ¡Buena! ¡Hostia, como se vuelca esto, tío! ¡Buena partida! ¡Vamos! ¡Buena partida! ¡Vamos! ¡Buena partida! ¡No! ¡No, no, no, no! No veas David N Ha limpiado la barba Oh, he muerto Ah, le he regalado ahí eso A tres de vida, máquina A tres de vida, máquina Está matado, tío Está matado, máquina Buena, tío, buena Buena partida, vamos Buena partida Buena partida Buena partida Buena, buena, vamos bien, vamos bien Vamos bien, tío, vamos bien Vamos, hemos ganado Hemos ganado, hemos ganado, tío Hemos ganado de una Hemos ganado, tío, what's up? Hemos ganado, tío, 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 tío Hemos ganado, tío, 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 tío 22-22, vamos empate, tío Ah, no, ahora vamos ganando Vamos, buena partida Bueno, si os ha gustado el vídeo, like, compartid Y el que no esté suscrito, que se suscriba y active esa campanita para no perderse ningún vídeo Hasta luego, maquinistas Me encanta ese sueño, bueno, vale Vamos, que toque Pero lo que le va para allá es bien gordo Soy el dicho, hay los likes, cocagola, a mí me gusta el weapon